Bienvenida Karen Lisbeth y Ricardo Corniel. Vamos a leer una pequeña reseña sobre ella para que nuestros oyentes y televidentes la conozcan. Nació el día de noviembre de 1975 en la ciudad de Santo Dama. Oh, por Dios, no digas. Es una figura pública. Dentro del seno del matrimonio formado por los esposos Edwin Rafael Ricardo Díaz y Milagro del Pilar Corniel Camacho, legisladora perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana PLD, ha demostrado poseer excelente formación académica y experiencia. Es abogada, mágister en Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asociada en el estudio y firma de abogados Espinosa, Rical y Miller. Actualmente es diputada por la provincia de Santo Domingo en el presente ecuatrenio, pero ha sido diputada desde el 2010. Karen, Ricardo, con nosotros. 2006. Muchísimas gracias, de verdad que encantadísima de esta invitación. Y a todos los oyentes de Facebook, ¿verdad?, que también están ahí. Saludos a todos. Yo voy a comenzar con una preguntita. Diputada, usted está promoviendo entre sus proyectos, un proyecto que se llama Ley de Pasantía Juvenil, que leímos algo al inicio del programa. Cuéntenos un poquito de eso, de qué trata. Bueno, perfecto. Tenemos ya un dienpecito promoviendo ese proyecto. Se ha aprobado en varias oportunidades en la Cámara de Diputados, pero tiene que pasar al Senado para poder convertirse en ley y ahí a Perinida. Tenemos una situación con el proyecto que hemos estado mejorando porque el proyecto se trata de crear pasantías que duren un año para que les sirva a los jóvenes como su primera experiencia laboral. Y así ya no tengan que estarle exigiendo experiencia laboral a los jóvenes cuando se han estado preparando, pero necesitan poner en práctica sus conocimientos. Entonces, por esa razón, los jóvenes pueden ir a cualquier lugar porque los empresarios van a querer apoyar esa ley porque ellos van a tener una economía en sus impuestos de un 10% menos el impuesto sobre la renta de lo que le estén pagando a esos jóvenes. Pero solamente van a poder contratar un 10% de lo que ellos tengan en su nómina. Si, por ejemplo, tienen 100 empleados, solamente pueden tener 10 pasantes al año. Cada año 10 pasantes. Y un 10% adicional si fueran jóvenes con condiciones especiales o madres solteras que estén terminando una carrera y tengan que poner en práctica sus conocimientos. Entonces, esa certificación que le va a dar esa empresa por la que también van a tener la reducción de sus impuestos le va a valer a los jóvenes títulos. Es decir, van a tener un certificado que le avale por el Ministerio de Trabajo de que ya tienen la experiencia laboral porque cumplieron tantas horas en tal empresa y ya por eso el joven podrá ya encaminarse. Podrá también decidir no trabajar y ser emprendedor, buscar un préstamo por ese propio negocio porque ya sabe lo que quiere después de un año estando cumpliendo un horario. ¿Esa pasantía, diputada, tendría para los jóvenes algún valor monetario? Sí, claro que sí. Tienes que ser más del sueldo mínimo, nunca por debajo del sueldo mínimo, pero será más fuerte entre las partes. Todo va a depender de la posición que tenga el joven. Hay cuatro modelos de contrato. Un contrato para los jóvenes empíricos, jóvenes que han tenido mucho tiempo practicando un trabajo, pero no han estado preparados y no tienen un certificado que diga ese joven es desarrollador, pintor, o electricista, o es plomero. Pero si dura un año, en un lugar, pues ya tendría una certificación del lugar y avalada. Ese es uno de los modelos de contrato. Los otros, pues serían ya para jóvenes egresados de la universidad o terminando la universidad. Y el último, que es para jóvenes que quieran hacer algún tipo de maestría o especialidad, que es el contrato que le hemos dado un poquito más de tiempo, que es de un año y seis meses. Eso es porque, por lo regular, una maestría o una especialidad cuesta hasta 100 mil y más de 100 mil pesos. Entonces, acordaría el joven con la empresa que le pagara una cantidad mínima, pero que lo otro fuera para pagarle la maestría o la especialidad que él desea impulsar. Mientras ponen práctica sus conocimientos como un nuevo profesional. Estos jóvenes, bajo ningún concepto, van a estar en direcciones en la empresa. Estos jóvenes tienen que estar como auxiliar de la empresa. Me explico. Usted es graduado, no importa que sea tu un laudo, en contabilidad. Usted no puede ir a sustituir a un empleado de una firma, o sea, de una empresa que ya tiene derechos de reivindicaciones como empleado, porque usted es pasante a quitarle ese puesto de empleo. No, no es así. El pasante va a ayudar, a auxiliar, a aprender, y al mismo tiempo si quiere enseñar, porque cada vez se aprenden cosas mejores, hay nuevas tecnologías, hay más facilidades, hay nuevas formas de hacer las cosas, pero va a pasarse ese año como soporte de ese departamento de contabilidad. Ya si después de ahí, del año, el joven le conviene a la empresa, pues ya el empresario ya tendría que contratarlo como un empleado fijo de la empresa. ¿En qué nivel está? ¿Cuál ha sido el apoyo que ha tenido el proyecto con los demás legisladores? En la Cámara Baja ha contado, gracias a Dios, con el apoyo. La poca tranca que hemos tenido ha sido con los sindicatos, los sindicalistas, porque dicen que los empresarios pueden abusar de los jóvenes, que quién va a llevar el control, si van a estar, que si pueden cancelar a los empleados fijos para poner a los pasantes y todo eso, pero son en base a suposiciones de que no se cumpla la ley. Entonces no podemos legislar con el temor de que quién va a hacer que se cumpla la ley. Yo creo que para eso también ellos están, para garantizar que todos tengan oportunidades. Y si bien es cierto que, como le dijeron una vez, son contratos chatarra, porque son contratos de un año, son contratos basura, porque son contratos de un año, pero son exactamente los contratos que está necesitando la juventud dominicana de un año para que se acabe, el decir, usted no tiene experiencia laboral. Entonces yo creo que para algo el joven se prepara, y si la traba para poder tener un empleo digno, para poder desarrollar sus conocimientos, es tener su primera experiencia laboral, entonces no se la podemos seguir negando. Todo lo contrario. Es una ley de sección, la va a poder usar el joven que lo necesite, solamente una vez en su vida, y el empresario que también lo quiera usar, porque tiene requisitos tanto para el joven, como tiene requisitos tanto para el empresario. Por ejemplo, si usted, para usar esa ley, usted como joven tiene que tener 18, no más de 30 años. Si después de 30 años, usted no tuvo su primera experiencia laboral, hermano, ¿dónde lo que usted está? Entonces se debe eso. Ya, espero, no espero formal, pero esto es para los jóvenes que salen de su politécnico, que están recién graduados, que están a punto de graduarse, porque no es lo mismo. Aquí se le exige pasantía a algunas carreras, pero todas las carreras deberían tener pasantía. Usted sale graduado de Derecho, y si usted nunca ha ido al Palacio de Justicia, nunca ha ido a la Procuraduría, usted nunca va a ser abogado, porque no es fácil. Es más fácil usted llegar a un tribunal, y que le digan bachiller, y que usted vaya al lado de otro, o de un abogado, a usted estar recién graduado, y estar mirando a todo el mundo, con el apuro de que, y este pino, y este, o sea, no es lo mismo. Entonces la práctica es necesaria. No es lo mismo usted ser secretario, ejecutivo, bilingüe, y la sientan con una central telefónica, y a usted se le cruzan los dedos. Usted no sabe manejarlo. Y eso lo puede manejar cualquiera que no haya estudiado eso, pero si se sentó 10 veces ahí, aprendió a manejarlo mejor que usted. Que salió de que técnica, ejecutiva, de secretariado, y no sabe manejar eso. ¿Cuántas personas no estudiaron computadora, y nunca tuvieron un computador al frente? Entonces, cada día la educación, la formación, la tecnología, todo va cambiando, y se va renovando. Tenemos que abrirle las puertas a la juventud, en las empresas. El Estado tiene que ser garante, de que se le abre esa oportunidad, a los jóvenes dominicanos. Sin embargo, diputada, usted mencionaba, que el proyecto perimido en el Senado, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Porque ahí, ahí voy a dar los jaloncitos de oreja correspondientes, no solamente echarle la culpa al Senado, sino también a la juventud dominicana, que muchas veces se distrae, y muchas veces escucha solo lo que quiere escuchar, prefiere estar mirando para el techo, algunos, no todos, quejándose, escribiendo en sus redes sociales, y diciendo, no hay oportunidades, ¿para qué yo me paro de aquí? Yo no soy hijo de papi y mami, imagínate cómo yo consigo un empleo, yo no conozco ningún político, yo no tengo cómo llegar allá, porque ya me van a decir que no. O sea, mi hermano, no. Si le cierran, como decía el hombre que estaba un momentito, hace un momentito aquí, si le cierran cuatro puertas, siga tocando más adelante. O sea, usted, de la única manera que usted no tiene posibilidad de llegar, es si usted no sale a caminar por ahí, no va a llegar a ningún lado. Entonces, todas esas excusas, todas esas ilimitaciones, llevarse de personas que muchas veces, a través de estos medios, comencé a decir, no, es que esto no sirve, es que dejen esto, yo no sé, si es que ellos quieren que le dejen el país a ellos solos, no, mi hermano, no sirve, es un país lindo, maravilloso, de gente buena, como es usted. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tratar de hacerlo correcto, porque si usted trata de hacer lo correcto, y yo trato de hacer lo correcto, y los demás tratan de hacer lo correcto, pues vamos a tener el país de la maravilla que nosotros merecemos. Pero no quejándonos, y no diciendo que yo no soy hijo de papi y mami, porque no existe todavía, ni siquiera los in vitro, que no sean hijos de un papi y de una mamá. Nadie es hijo de un primo y de una tía, de un abuelo y de un compadre, no todo el mundo es hijo de papi y mami. Ah, que no conocí al papá, por algo, tú no eres el primero ni el último. Ah, que la mamá no se dio, pero no es, pero usted es hijo de papi y mami. Entonces, no es cierto, no es cierto. Es verdad que hay ejemplos, es verdad que los ejemplos te molestan, es verdad que hay muchas cosas que hay que cambiar, pero si tú no te paras, si tú no te pones de pie, y tú dices, yo quiero estar, yo quiero participar, no lo haces, no lo logras. Entonces, los jóvenes dominicanos, tienen que pedir cambios, tienen que pedir transformaciones, tienen que apoyar a los jóvenes que están luchando por ello, pero no le importa, muchas veces no le interesa. Es más fácil que se pongan a circular cualquier video viral, y cualquier relajo, que una noticia que sea a favor de los jóvenes, que un apoyo, apoyar una ley que les va a beneficiar a los jóvenes. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más responsables, con nuestros derechos y nuestros deberes ciudadanos. La cosa está mal, como dicen muchos, y como en algunos momentos yo también creo, yo lo siento, porque no todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, he creado una plataforma, llamada, Quiero Empoderarte República Dominicana, y voy a aprovechar, me estoy escurriendo, porque como ustedes trabajan con las redes sociales, es precisamente por eso, para que todo lo que están en las redes sociales de ustedes, también junto con ustedes, sigan, Quiero Empoderarte República Dominicana, Quiero Empoderarte R.D. en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo eso. ¿De qué se trata Quiero Empoderarte? De los proyectos, que son de beneficio para la población, que la población muchas veces necesita, pero que no sabe qué, están cursando en el Congreso, que necesitan el apoyo mediático, así como se pega, bregato, como se pega cualquier, chiqui, que pique, que pique con chiqui, no me lo mencionas, o sea, porque lo de reato fue algo natural, fue, en el ejercicio de su trabajo, lo otro, no lo debemos apoyar, pero se hizo viral, entonces así mismo no va a ser viral, iniciativas que necesita la población, para que se pongan en una agenda priorizada, porque la voluntad, la necesidad, es lo que mueve la acción, se aprobó el 4%, entonces comenzando por ahí, mira que era difícil de que se aprobara, porque todavía está demostrado, que la coyuntura en nuestro país, no estaba preparado para que se aprobara, uno se pone a ver 10 años después, 8 años después, y todo lo que decía, el presidente Fernández, era real, decía, la plataforma de educación, de la República Dominicana, no está preparada para tanto dinero, el dinero se va a ir en construcción de aulas, tenemos una deficiencia con el tema del magisterio, y se va a ir la otra parte, en sueldo de los profesores, y tú dirás, pero es justo si dan clases, no, pero es que todo tenía que venir paso a paso, bueno, se aprobó, ahora están las quejas, ahora están los ruidos, pero independientemente de todo, dimos un paso de avance, porque la población lo exigió, y la población lo vio como una realidad, y todavía lo ve como una realidad, y adelantó a que muchas cosas estén haciendo, algunas a la cañona, otras bien, otras más o menos, pero ya es un compromiso de todas y todos los dominicanos, si algo entendemos que funciona, es educación, porque todos fuimos parte de ello, entonces así, así podemos nosotros identificarnos, con cuáles son nuestros derechos ciudadanos, y cuáles son nuestros deberes, cuántos profesionales de este país, cuántos ciudadanos, saben cuál es su derecho, cuál es su deber, por qué usted debe hacer esto, por qué usted no debe hacer esto, qué significa nuestra patria, por qué democracia, por qué participar, por qué no coger el día de las elecciones, para un río y hacer una gira, y estar el fin de semana largo, no, usted tiene deber de ir a votar, elegir cuáles son sus autoridades, porque después no está diciendo que son ladrones, porque si usted no me conoce a mí, si usted no sabe lo que me ha costado llegar hasta aquí, y hablo de costos, no solamente hablando de lo económico, es sólo de menos, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la voluntad, la preparación, entonces usted no me puede estar diciendo, de qué ladrón, y no me puede estar diciendo delincuente, y no me puede estar diciendo abusador, porque yo debería buscar la ley, y someterle a usted la justicia, porque usted tenga posibilidad de comunicarse con el pueblo, igual que yo, usted no tiene por qué faltar el respeto, a todos y a todas las políticas, porque usted no se ha dado la oportunidad, la seria oportunidad de saber, ni siquiera hasta dónde llegan sus derechos, y hasta dónde llega su deber ciudadano, y el primer derecho, uno de los primeros derechos legítimos, es el respeto, y no hablar de lo que usted no conoce, entonces quiero apoderarte, mire, para que la ciudadanía, se comunique con los legisladores, participe, en las visitas guiadas, hacemos proyectos de diputados por un día, lo hacemos casi semanal, para que vengan al congreso, a conocerlo, a hablar con nosotros, a preguntarnos sus dudas, sus interrogantes, el morbo, y cuánto es verdad que gana, pero entres en el internet que ahí está, así como usted invierte tiempo, viendo fulano, y si es verdad que está con fulana, o cómo se pintó el pelo, y qué tanto engordado, así mismo, usted puede entrar, a la página, y buscar el área de transparencia legislativa, y ver esa diputada, y ese diputado, que hablan tanto por ahí, que hablan tan duro, si es verdad que van al congreso, si cumplen con el horario, cuántas veces faltan, qué es lo que están proponiendo, si nada me bulto, entonces, todo eso, eso es un ejercicio ciudadano, de deber, de compromiso, entonces, ojalá, ustedes puedan apoyarnos, en esa iniciativa, de quiero empoderarte también, y puedan conocer, el congreso por dentro, puedan tener, entender que somos seres humanos, que muchos son buenos, otros no son tan buenos, otros son muy buenos, o sea, nadie es bueno, nadie es malo, todo va a depender de cómo tú lo veas, y que tú lo conozcas, que tú puedas entender, que cada uno de nosotros, independientemente del, del trabajo que estemos haciendo, queremos un mejor país. Bueno, diputada, al tiempo, se nos ha acabado, por el lado, yo supongo que, Pablo tiene que tener, un montón de preguntas, yo también, pero, yo también, claro que sí, se quedaron unas cuantas, bien, estamos hablando con la diputada, Karen Ricardo, la diputada pelea de esta, Karen Ricardo, se quedaron unas cuantas preguntas, realmente, una pregunta, por ejemplo, tú le entraste de una vez, Pablo, yo pensaba, yo quería conocer un poco, no sé, la mujer, la madre, o sea, ver un poco de, la joven política, porque empezaste temprano, política, y realmente, porque decidí, pasar al frente, antes estaba sentadita detrás, y decidí ponerme el frente, y si es verdad que no funciona la cosa, pues yo quisiera que funcione, y como yo quiero que funcione, déjame ver por qué que no funciona, y así es la vida, o sea, Papá Dios nos toca a cada uno, con una vocación, y si queremos hacerlo bien hecho, lo podemos hacer, de donde quiera que lo estemos haciendo, pero ojalá muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres, con temor a Dios, con valores, y con amor a la República Dominicana, decidan participar en política, mientras más serios se sientan, y se crean, vengan aquí, que esto es una prueba de fuego, bueno, vamos a darnos, darnos tus redes sociales, que esto es bien activa, Karen Ricardo C, ya casi un momentico, comienzo a subir las fotos, de esta interesante entrevista conversatoria, con ustedes, estamos a las órdenes, en el Congreso, en nuestra fundación, en nuestro municipio amado, Santo Domingo Este, específicamente, en la circunstancia número uno, ahí los trinitarios, está nuestra fundación, donde era nuestra casa materna, o sea que, para todos los trabajos, que estamos haciendo, en el Congreso Nacional, también estamos presentes, Karen Ricardo C, y quiero empoderarte, que es la de, que lo manejamos también, con apoyo a nuestra oficina legislativa, y con el Congreso Nacional. Perfecto, entonces nada, ya solamente nos resta, instar a nuestro público, a que siga escuchándonos, por cabinasradio34.com, en online, vía TuneIn, y por Facebook Live, también, visiten la página, de jubiación.com, y las redes sociales, de jubiación.com, en Instagram, en Twitter, y en Facebook, de jubiación.rb.com. Nada, realmente, esto ha sido una entrevista, bastante interesante, agradezco, a todo el público, que ha estado con nosotros, acá, escuchando, esta interesante entrevista, tenemos que invitar, a la diputada, pronto de nuevo, por más tiempo, realmente, porque, sé que tienen, muchas cosas que aportar, y nada, buenas noches chicos, entonces, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.